La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, hace 40 años, por ejemplo, del 68 nunca se pudo hablar en los periódicos Y cuando el terremoto del 85 se hizo una vuelta a la normalidad Pero que fue muy... que era para no hablar de la corrupción de todos los constructores De las casas mal hechas, de la cantidad de grava, en vez de varillas, en fin Pero yo creo que es muy importante ahora que todos estemos juntos para que se vuelva a reinstalar Bueno, que si no permiten la libertad de prensa Se van a ver, se les va a volver, yo creo que se les va a rever A todos los medios de comunicación que no aceptan lo que la gente quiere saber Las grandes causas, lo de esta asunción, lo del padre, no le puedo decir padre, lo de Maciel En todo eso, desde la entrevista de la Madrid, la entrevista de Salinas No hay que hablar así, ni hay que decir eso porque sería demasiado grave Oiga, su punto de vista, actualmente hay una iniciativa de ley acá en Puebla Que la Secretaría de Cultura va a desaparecer y se va a convertir en un consejo ¿Cuál es su punto de vista acerca de la Secretaría de Cultura? Se va a convertir en un consejo, está presidido por el gobernador Una especie de conacultas, está presidido por el gobernador Bueno, yo no sé nada, es que yo llegué a ASEO Un día, dos días de Barcelona, así que de eso no se vea No puedo opinar Ya se fue Mario Marín y ya entró el nuevo gobernador ¿Cuáles son las expectativas que tiene para este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que Mario Marín lo hizo muy mal Lo dije ya en varias ocasiones Esperemos que se lo haga Pero al mismo tiempo es triste porque estamos viviendo un momento muy duro Un momento es que es un ataque a la libertad de prensa en la persona de una extraordinaria periodista Que es la joven Carmen Aristegui También en nuestro país no podemos decir que estamos viviendo los mejores momentos Porque la persecución del narcotráfico La muerte de tantísima gente Que no tiene por qué morir Las mujeres sobre todo O ser mujeres es imposible no pensar en las mujeres En recordar a las mujeres Su entereza, su entrega Aquí está Aquí, aquí Aquí La muerte de tantísima gente La muerte de tantísima gente Cae